La selección del jugador Kevin Boateng del Milán de Italia lanzó el balón a un sector de la tribuna que lo agredió con insultos racistas cuando se jugaba el partido entre su equipo y el Pro Patria de tercera división. Urioso Boateng se retiró del terreno de juego, seguido por sus compañeros del Milán. El entrenador Maximiliano Allegri dijo que se tenía que acabar con estos gestos no civilizados. Mario Balotelli está en líos con su técnico Roberto Mancini. Un reclamo del entrenador ante una fuerte entrada en la práctica. Un compañero desató la furia del futbolista que se fue a encarar al técnico del Manchester City. Lo empujó y estuvo a punto de golpearlo. Ese incidente podría sacar del equipo al inmanejable Balotelli. Creo que las fotos muestran lo peor de lo que pasó. No fue nada especial, nada tan serio como se está diciendo. No hubo pelea, eso no es verdad.